Me parece una muy buena propuesta de Salancho de las Fiatonales para que la gente se acerque, conozca. La pasamos bárbaro, estuvo increíble, se armó baile. La verdad que estamos así contentos de que salga la URI y que la gente se juegue acá a escuchar la música en vivo. Bueno, nos encantó y está muy lindo todo. La propuesta de las Fiatonales me parece una super idea, mega innovadora para la ciudad, buenísimo, un montón de gente y nada, divino, me encantó. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario.